Para darles ideas de cómo decorar su hogar, vean esta siguiente información. La firma francesa de muebles Roche-Bouvoir se caracteriza por tener colaboraciones con varios diseñadores. En esta ocasión, Joel Escalona, diseñador industrial mexicano, colaboró con la firma para una pieza. Veámosla. ¿Cómo es que llegaste a Roche-Bouvoir? Es una historia interesante porque, digo, en esta época donde todo se mueve a través de Internet, gran parte de nuestra información, de nuestro trabajo, se encuentra en Internet. El director creativo o dueño de la compañía, Nicolás Bouvoir, vio uno de los proyectos que nosotros habíamos realizado para una exhibición en la Semana del Diseño aquí, en la Ciudad de México. Él lo vio en Design Week, él lo vio en Francia, se le hizo interesante y se le hizo muy fácil contactarme, decirme, ¿sabes qué? Me gusta mucho esa idea. Yo creo que podemos hacer más cosas. Me interesa empezar a trabajar con diseñadores latinos. Joel Escalona se graduó en 2009 de la carrera de diseño industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trabajo ha sido expuesto en eventos como Mason and Object en París, Design Fair y México Design Week. Actualmente trabaja en su estudio de diseño con clientes de talla nacional e internacional. Estás trabajando para la colección Gallery, ¿es correcto? Sí, es. La colección Gallery es, digamos, una galería dentro del showroom de las tiendas, donde ellos van a mostrar piezas con gran carácter expresivo, en este caso como nuestra pieza, que es con un gran peso conceptual, donde van a fabricar solamente 500 piezas para todo el mundo. Para su colaboración con Roche Buwa, diseñó un vajillero con tres compartimentos básicos. El material es tablero de partículas enchufado en tres tonos de madera. Platícame un poco más de la pieza que tú diseñaste, todo lo que tengan que ver. Se llama boleanos, la idea es que es esta teoría matemática donde se intercentan planos y ponemos, sobreponemos superficies donde una encima de la otra crea una superficie más oscura y es tratar de jugar con estos tonos en madera. No le pierdas la pista a este talentoso diseñador mexicano. Para Exército Televisión informó Silvana Obregón. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.